Muevanse Ya verás cuando me vaya, ya verás cuando no esté Llorarás amargamente mi partida Ya verás cuando me vaya, ya verás cuando no esté Llorarás amargamente mi partida Cuando lejos ya esté de ti, te hablarán todos de mí Recordando llorarás amargamente Y muy tarde comprenderás el amor que dejaste ir Al no verme llorarás amargamente Llorarás y llorarás recordando este cariño Sufrirás y sufrirás recordando este amor Llorarás y llorarás recordando este cariño Sufrirás y sufrirás recordando este amor Goza, 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 goza Música Ya verás cuando me vaya, ya verás cuando no esté Llorarás amargamente mi partida Cuando lejos ya esté de ti, te hablarán todos de mí Recordando llorarás amargamente Y muy tarde comprenderás el amor que dejaste ir Al no verme llorarás amargamente Llorarás y llorarás recordando este cariño Tú sufrirás y sufrirás recordando este amor Llorarás y llorarás recordando este cariño Tú sufrirás y sufrirás recordando este amor Llorarás y llorarás recordando este cariño Llorarás y llorarás recordando este cariño ¿Cuál es el amor? Llorarás recordando este cariño